Música Bienvenido, Cándido Bienvenido, gracias Muchas gracias por venir Bueno, gracias por la invitación Bueno, contame un poquito así como para arrancar, para calentar motores ¿Cómo arrancaste en la música? Arranqué en la música gracias a que mi viejo me regale una guitarra criolla, una clásica Yo era medio rebeldón de esos que son rebeldes de verdad, digamos Rebelde, rebelde Rebelde, güey Y nada, vino, mirá, fijate qué sé yo y me salió el primer acorde el A menor y dije ¿Qué edad? Habré tenido 17 años No era tan chico Sí, 17 años 16, 17 y eso fue y ahí largué y ahí nomás hice una banda y toqué a los dos meses dos temas con una banda ¿Ya? El bajo no era bajo era una guitarra que tenía cuatro cuerdas y que le bajábamos el grave al máximo y no se sonaba como un bajo pero era una guitarra porque no teníamos un bajo digamos Lo amoldaban a bajo Era Che ¿Quién toca el bajo? Y mirá yo tengo una guitarra eléctrica y no sé tocar nada vos sos el bajista ¿Quién toca la batería? Y mi papá tiene una batería vos sos la batería Y así fue Mirá vos Y tocamos bastante con esa banda ¿Y qué ibas sacando? ¿Cuál era los primeros? Era Charlie obviamente como que de chiquito a mí me gustaba mucho digamos escuchaba parte de la religión de Charlie escuchaba algo de Soda escuchaba Virus escuchaba Silvio Rodríguez que eso escuchaba de todo un poco digamos estaba en un ambiente que por suerte había un conjunto había música pero el primer tema que sacamos no me sé si fue Rezo de Charlie o Para Bailar la Bamba Ah, ese es clásico Mirá Temón Temón Y bueno y de ahí se fue evolucionando qué sé yo después la banda mía se llamaba No Identificados porque no no podíamos decir un nombre íbamos haciendo lo que iba a pasar sucediendo me acuerdo que después de un año de estar así digamos porque el tecladista tenía los tecladitos de juguetes los de 4 octavas y bueno y esa era la banda y cuando hicimos el paso de un año después de unas vacaciones todos aparecimos con instrumentos nuevos yo aparecí con una guitarra que estaba mejor ya tenía una guitarra que estaba para atrás el bajista se había comprado un bajo el baterista había cambiado la batería y el tecladista se había comprado un teclado hicimos el primer ensayo y no podíamos creerlo claro era como ah, sí tiene que sonar digamos y no sé estuve un tiempo muy largo y después me fui a estudiar música corta ¿estudiaste música? sí, sí estuve en la colmena allá estudiando música popular un montón no sé cinco años seis años un rato largo que ahí se ve digamos que sería más jazz blues rock pensado en el real book digamos un poquito más técnico eso ¿viste? y después me vine de nuevo por aquí ¿querés tocar algo así de los inicios o de lo que vos quieras si querés arrancamos de los inicios ¿qué podrá ser de los inicios? para que se acuerde bueno uno de los temas que uno toca que uno va escuchando porque uno va sacando canciones ponele qué sé yo era uno de los temas que tocamos pueden robarte el corazón cagarte a tiros en morón pueden lavarte la cabeza por nada y era uno de los que iba pum y la bamba que no me la acuerdo no te la acordás está bien está bien algo así era pero bueno sí así fue hay como un gran amor por la bamba por la bamba por el músico que recién se inicia ¿no? es como que el tema es que tiene todo en uno tiene tres acordes es movido lo conoce todo el mundo y no sé tiene algo tiene una esencia una mística pura y si bien bueno hacías cover de rock nacional pero cerati pegó fuerte en tu vida y si digamos imagínate cerati o soda o las dos no soda me gusta cerati me gusta mucho cerati solista pero soda en sí tengo recuerdos ponele de estar en la casa de un primo que justamente hace poquito me regaló los cassettes que él tenía de soda estar escuchando canción animal el disco y estar escuchando que se llombra al agua y decir che que bueno que está esto pero no saber quiénes son escucharlo y decir que bueno que está pero no sé quiénes son y cuando yo me compro me compran digamos a modo de extorsión para que pase de año una guitarra y funcionó 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 sí sí y esa en esa época soda estaba separándose estaba era el 97 más o menos estaba haciendo la separación soda muy honesto vos porque tengo un amigo que le hicieron lo mismo pero no pasó de año vos te regalaron la guitarra antes claro no 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 claro fue mirá época de examen te llevaste 13 materias claro y no sí 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 confiaron y pase increíblemente me ardía la cabeza pero no siempre funciona la aclaremos a las madres no 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 siempre funciona pero a veces puede fallar sí bueno disculpa y me voy a Córdoba porque yo soy de allá ¿no cierto? de Córdoba estaba allá pasando una navidad y me regalan el Chau Soda en cassette los dos el azul y el naranja y puse a escuchar dije esto hay que tocar digamos y cómo se pueden estar separando no me entraba en la cabeza y ahí empecé de a poco a sacar canciones resulta que tengo un timbre que es parecido similar qué sé yo y bueno uno aprende a cantar con eso natural digamos sale salió sale ¿te mostramos a la gente que salió? bueno mostramos un poquito a ver un viaje hacia la redención la luz la luz no deja de pulsar y si la confusión es una predilección humana todo puedo perdonar de pulsar y si la confusión Ahora estoy seguro Que grande, tremendo Muchas gracias No, gracias a vos Che, y contame más o menos Antes de que cerramos, con lo que vos quieras Bueno ¿Cómo fue la primera vez que te animaste a tocar en público? En público En realidad fue muy instantáneo A cuando me regalaron, digamos, la primera guitarra No, la que yo había conseguido Apenas armé esa banda Que estaba muy improvisada Se armó la banda porque había un acto Yo iba al escalabrino Había un acto Y bueno, hagamos una banda Y bueno, ahí fue Al mes Yo no sabía hacer la cejilla Ponele, qué sé yo La cejilla no me salía Porque no me salía Entonces yo la simplificaba Entonces yo hacía música ligera En vez de Y bueno Te la iba ingeniendo Así, exactamente La idea era tocar Y fui aprendiendo solo en la marcha Aprendí música con banda Con banda Bien Eso ¿Y qué estás proyectando ahora? Para lo que se viene Bueno, a ver Estamos Ya que Sale y soga Y ser a ti Estamos ahora el 23 De este mes De noviembre Vamos a estar en el Teatro del Huerto A las 9 de la noche Vamos a hacer un homenaje Estéreo sinfónico Vamos a estar nosotros La banda mía se llama En Rock 3 Nos dedicamos a esto Hace un buen tiempo Hacemos Rock Nacional Pero hacemos mucho Soy Serac Bueno, la batería está Rodrigo Sánchez Ramiro Aquino en el bajo La verdad Suena linda Suena bien la banda Parejita Y con Inga Que es la directora De la Camerota de Stradivari Yo la conocía De la Católica Y se fue gestando Una idea De armar un sinfónico Porque, qué sé yo Algo tan lindo Viste hacerlo así Y salió en agosto Nosotros lo hicimos En Casa de la Cultura Y nos fue muy bien Che Estuvo lindo Y bueno Surgió una fecha Ya en el Teatro del Huerto Y nada Estamos dándole A metarle Quedó contenta la gente Con esa fecha Sí, quedó contenta Y bueno Ahora es un desafío Un poco más grande El lugar es más grande Vamos a tener músicos invitados Muy lindos Buenos músicos ¿No es cierto? Y nada Vamos a apostar A ver cómo sale Bueno Aunque cerramos Elegí lo que quieras Y hagamos Un saludo Quiero un zoom anatómico Quiero un zoom anatómico Fiel del secreto Entre tus labios de plata Mi acero inolvidable Quiero un zoom anatómico ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias De nada, un placer Y gracias a la mamá de Gustavo y a su papá por haberlo creado Por haber, porque haya existido Fui a visitarlo Muchas gracias